faltaba por a por cazar esta especie de rata que está aquí a ver por ahí se mueve algo no he montado la trampa todavía la desmonte el día anterior y hay que volver la monta ojalá tuviera un cebo para esta trampa pero tendré que jugar a ser un perro pastor un perro pastor eso hay que empujar a la rata hacia la trampa un montón de chatarra inútil recogida por ese ladrón suelo cuando me acerco se va vamos a probar un montón de chatarra inútil recogida por ese ladrón suelo hay que entrar primero en la cueva a ver por ahí se mueve algo si me acerco por aquí puedo empujarlo desde este lado ahí está ahora ya te tengo si te dejo salir te irás directamente al lugar donde has escondido unas bonitas y brillantes piezas de metal el único problema es cómo te voy a seguir con esto no con el dispositivo que no con el brazalete el dispositivo sigue el brazalete ahí está es una pequeña criatura alienígena con un collar electrónico es una pequeña criatura alienígena con un collar electrónico no trampa a ver vete pequeña criatura vaga libremente donde quiera que tu corazoncito de ladrón desee y ahora derecha tiene que ser aquí debajo aquí es donde apunta el buscador aquí debajo donde ah posición del buscador otra vez la pala y si no hubiera traído esta pala eso digo yo no mejor no pensar en eso parece que a esa criatura no le gustó nada salió disparada por uno de sus túneles ahora quizá pueda abrir la puerta vale ya tenemos el mecanismo que es esto es pieza de la máquina vale la usamos aquí en el panel ahora con un poco de suerte esto va a funcionar y encima el botón ahora acerquemos esto y a ver si funciona ábrete césamo ya está ah otra puerta otro de estos palos grabados otra placa la tercera placa ahora sí aquí hay una grieta puedo ver lo que hay fuera dos cetros iguales estos cetros parecen estar cargados de electricidad y el botón no hace nada y vuelvo a colocar los cetros no ya no se puede luz tenu esto no hará nada como siento yo no creo que pueda hacer nada aquí no no sé a no ser que pueda otra vez con la pala no puedo utilizar estas dos cosas juntas ni con el colmillo tampoco no puedo utilizar estas dos cosas juntas voy a abrir la puerta nueva la de el cetro rojo era creo creo que es este si creo que bueno puedo ir por el puente de luz hasta no porque tengo que ir al nexo así que eso se puede ir por cualquier sitio siempre así que la lo que es eso es es eso eso lo que lo que lo que es lo que si es lo que es lo que lo que Vale, la puerta que falta, esta que está aquí, supongo. La roja. Verde, rojo, rojo, y otra vez verde. Este, este ya está, este, y el último era, es este. Este está cerrado, no tiene panel. Bueno, ya de paso voy a colocar, a ver dónde está, no, 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 no. Esta placa va aquí, falta una. No, creo que me había equivocado de... a ver... No, no, no. No, no. No, no. A ver si podemos quitar la cubierta haciendo palanca. Vale. Ya está. Sí, está totalmente oxidado. Vale, que está rota. Algunas de las conexiones se han roto, pero no recibe nada de corriente. Corriente. Corriente, corriente, a ver... El cable que tenemos aquí... Primero hay que conectar los cables de arranque a la batería gastada. Va. Primero el cable... Aquí. Ahora aquí, a ver... A ver si conseguimos que fluya algo de este conducto roto del suelo. Si no me electrocuto en el proceso. Debería haber sido electricista. Tengo que volver a... a ver... No es esta. A ver... No, no es esta. No, no es esta. Pues no, no. Habrá que comprobar una por una. A ver.. Esta es... Vale, así es, entonces no es la naranja, no es la roja. La roja no es. La morada, esto no es la morada, tampoco, esta es la roja, vale, entonces la roja tampoco es. Vale, entonces es la verde. A ver, verde, rojo, rojo. Esto es azul, azul, rojo, verde. Cuadrado azul, cuadrado azul. Este y el último. Ahí está. Voy a grabar segundo día. Joder. Joder. Dos. Otra estación y está hecha polvo esta. Esto ni va a funcionar siquiera. O sí. Ah. No. 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 Hay otra entrada aquí. Un nido... Un nido, uff. ¿Un nido de qué? Uy, 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 uy. Este sitio me da tanto miedo como el bosque que había detrás de mi casa cuando era pequeño. Sí, me voy a ir. Me voy a ir por ahora. Aquí no hay nada. Un panel. Vale. Me falta... O es... O es uno de los que ya he usado, o me falta encontrar otro nuevo. Pero no lo voy a probar. Ah, el puente. El puente. Un puente de luz roto. Tan solo necesita un pequeño ajuste. Tampoco. Otro puente de luz roto. Vale, a lo mejor necesita ser ajustado un poco más. Tampoco. Otro puente de luz roto. Otro puente de luz roto. Sigue sin funcionar. Debe haber algo estropeado dentro de este panel de control. Panels. A ver. Esto no hará nada. Esto no hará nada. Colmillo con panel. Esto no hará nada. No. Con la quejada. Esto no hará nada. Tampoco. La pala. Esto no hará nada. Sin nada. Qué tontería. Así que esto es lo que hay en las tripas de estas máquinas. No. No. Esto tampoco. vale, puede que este si, este, no, pero este no puede ser tampoco, no, este no puede ser, supongo que habrá que pasar por todos los cristales, no, tampoco, no creo que haga nada, bastante impresionante para alguien que no tomo nunca una clase de física alienígena, otro puente de luz roto, si a la primera no te sale, ah, oye, cuarto puente, a ver, queda por visitar el nido, y aquí, esta entrada, ahora, ah, Una especie de luz que parece estar justo al borde de la existencia. Una especie de luz que parece estar justo al borde de la existencia. Esto no hará nada. Esto por ahora creo que no es nada. Voy a grabar antes de entrar en el nido. No sé si se puede morir en este juego, pero por si acaso. Parece una rejilla que cierra algo. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Esto no hará nada. Tampoco. A lo mejor se abre desde otro sitio. No, no puedo bajar por aquí. Vaya y origen de la cascada. Cascada. Ah, cascada. ¿No? Vale, este sitio por ahora no sirve para nada. En este agujero cae muchísima agua. Robbins, adelante, Robbins. Aquí, Robbins. ¿Qué pasa? Necesito que alguien se sube encima. No. Da igual. Vale. Y Brink, no creo que quiera ver. Brink, adelante, Brink. Estupendo. Eso. Ha decidido jugar al escondite. Bueno, yo no tengo tiempo para juegos de niños. Yo no tengo nada aquí. A ver. No, que no se puede usar. Será alguien que se suba. O algo. Tirar algo desde... De algún sitio. Parece una rejilla que cierra algo. Uf. Aquí nada. Nada, absolutamente. Tampoco. Aquí tampoco. Aquí. Pues tiene que ser por aquí. Algo de aquí tiene que ser. No, no, no. ¿Y de qué sirve cetro de plata y cetro de oro? Y no creo que haya nada. ¿Y tampoco? Tampoco. 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 Muy bonito, pero ¿para qué sirve? Eso quería preguntarte yo a ti No puedo utilizar estas dos cosas juntas 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 No puedo utilizar esta dos cosas juntas Yo creo que aquí ya lo que tenía que hacer, ya lo hice, sí, aquí no hay nada, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que esa cripta es más de lo que yo pensaba al principio. Gracias. 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 Brinca. Brink. Brink. ¿le encuentras algún sentido sentido a esto? indoor los transportes son트로? La recuperación de datos del Langai va bien. Entonces vete y habla con Magi. En la sala del mapa descubrí pistas sobre un pasaje secreto que hay debajo de la tumba que encontré. Estoy muy impresionado. Déjame en paz, comandante. Gracias. Robbins, aquí lo... Aquí, Robbins, te recibo. En el mapa aparecen una serie de salas secretas debajo de la tumba que encontré. Si aparecen en el mapa, eso significa que no son secretas, ¿verdad? Supongo que tienes razón. Tiene que haber alguna forma de acceder a ellas. Gracias. Esta máquina parece bastante deteriorada. No, 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 no. ¿Cómo mantener ocupado a un terrícola? No, no, no. ¿Sí? Robbins En el mapa aparecen una serie de salas secretas debajo de la tumba que encontré Si aparecen en el mapa, eso significa que no son secretas, ¿verdad? Supongo que tienes razón Tiene que haber alguna forma de acceder a ellas Ojalá supiera cómo funcionan estos cristales Lo más probable es que Brink los esté usando ahora mismo Dándose un viaje Espero que no se esté matando Quizá Cristal de Vida no sea el nombre más apropiado Gracias 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 Este estaba roto Y aquí tampoco hay nada Y en el agua que había Y en el agua que había Nada, aquí ya cogí lo que tenía que coger Me imagino que en la parte nueva es donde habrá que hacer algo No puedo utilizar estas dos cosas juntas Una especie de luz que parece estar justo al borde de la tierra De la existencia Una especie de luz que parece estar justo al borde de la existencia Una especie de luz que parece estar justo al borde de la existencia No, nada Parece una rejilla que cierra algo Nada No alcanzó. En este agujero cae muchísima agua. 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 En este agujero cae... ... 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 Pues tampoco. No. Oh, tiene que ser este, entonces. Y el de la bomba. Y es de él. Y el de la bomba. ¿Qué pasa? La luna pequeña está eclipsando a la más grande Vale, la luna pequeña eclipsa a la grande Representa un planeta y sus lunas A lo mejor es este planeta A ver... No... Representa un planeta y sus lunas A lo mejor es este planeta Otra vez Oh, ahí está No ¿Por qué se está cerrando esa puerta? No habrá robado él esa pieza otra vez, ¿verdad? Estoy atrapado aquí Los controles de este lado todavía funcionan Está indicando hacia la derecha Está indicando hacia la derecha Está indicando hacia la derecha Y ahora que a la tumba lo mejor Aquí seguro Creía que esas lunas estaban en una órbita sincronizada ¿Qué habrá hecho que se mueva la luna? ¿Ahora? Espera Espera La piedra está suelta No, no sé nada Ahora ya tenemos una luz decente La luna pequeña está eclipsando a la más grande No, no sé nada creía que ahora esto funcionaría la piedra está suelta pero no hace nada no parece muy seguro andar por ahí no 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 Gracias por ver el video. Espera, la piedra está suelta. No, no me parece que haga nada. Pero aquí están las dos lunas y ya está todo puesto. No sé qué falta por hacer. No sé qué falta por hacer. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Esto no hará nada. Esto no hará nada. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Esto no hará nada. Esto no hará nada. No puedo utilizar estas dos cosas juntas. Espera, la piedra está suelta. Esto no hará nada. A ver, voy a volver al planetario. A ver si... Si me falta por hacer algo. Puedo ver lo que hay fuera. Representa un planeta y sus lunas. A lo mejor es este planeta. Esto no hará nada. Está indicando hacia la derecha. El nido de la criatura está vacío. Está indicando hacia la derecha. Está indicando hacia la derecha. Está indicando a mi izquierda. Está indicando a mi izquierda. Está indicando hacia la derecha. 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 Está indicando hacia la derecha.